Me voy a meter directo. A ver... Bájale, por favor. A ver... Hola, chicos. ¿Quién anda por ahí? ¿Ya conectados? A ver, a ver... ¿Cómo estamos de conexión? ¿Cómo estamos? Hola a todos. Hola, nos falta un minuto para las cuatro, así que tranquilos, vayan alistando los materiales. Hoy vamos a trabajar acuarela. No vamos a... ¿A qué? Listo. Porfa, alguien, si está por ahí, escribirme. Me dice que no hay chat. ¿Qué pasa, chat? Hola, chicos. ¿Alguien que esté por ahí, que me escriba? Ya vamos, ya vamos. Les estoy dejando los materiales en la parte de abajo de la descripción del video. También, en el video mismo, y vamos a ir, porque no funciona. Amor, entras un momentico, te lo envío y me escribes. Es que creo que no funciona el chat. Voy a mirar a ver si el chat no sirve. Me salió acá que no sale. Entonces, ya confirmo. A ver. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Váyanse, alistando, acuarela. Vamos a hacer este proyecto. No veo chat, estamos listos. Sí, qué raro. Ya lo envío, ya miro. A ver. A ver. Listo, profe. Ya voy a mirar qué pasa. ¿Por qué no me aparece? ¿Chat? Ahí yo te veo. Sí, pero no... Espera, a ver qué pasa. Hola. Hola, Angelita. Sí, no sé por qué no me está funcionando. ¿Y ya te escribí? Sí, al chat. Sí. Pero no me... ¿No te llevo? No. Listo. Estoy sin chat. Por este momento. Desde que te escuchen. Sí, pero no me está llegando el chat de nadie. Ok. Yo sé. ¿Dónde la vieja? Se volviendo. Se volviendo. Se volviendo su trabajo. Sí. Yo quiero caminar. ¿Listo? No sé por qué no me está funcionando el chat. Si algo me escriben por el WhatsApp, voy a escribir. Pero no, no me llegó el tuyo. ¿Qué raro? Qué raro. ¿Ve? ¿No está al lado, sino abajo? Mmm. ¿Ve? Porque a mí no me está pareciendo. Sí, y si no, por WhatsApp me van escribiendo Listo Entonces, les doy la bienvenida a los que ya están conectados Voy a retomar No me está funcionando, no estoy viendo yo el chat acá directo No sé por qué Acuérdense que soy adulta contemporánea, entonces me falta solucionar ciertas cositas Entonces, si algo me van escribiendo el WhatsApp, que lo tengo también abierto, ¿listo? Tengo un poquito de música, pero no sé si lo están escuchando muy duro allá O está bien, lo bajo un poco Ustedes me dirán Mientras alistan los materiales A ver, a ver Bueno, ya está rebelde el chat, pero no importa Entonces, acuarelas Este es el que vamos a hacer hoy Ay, esperen que me toca ubicarme Listo Este es el que vamos a hacer hoy El sonido, listo Gracias, Angelita Listo Es que como no los escucho, solo los leo, entonces sí necesito algo de música Porque me siento acá solita A pesar de que los leo, de que les digo que me escriban A veces me dejan ahí Ahí como novia de pueblo, vestida alborotada, no me escriben nada Entonces por eso puse musiquita Para no sentirme así como Por allá, que no me ponen cuidado Mentira, yo sé que ustedes son los más juiciosos Listo Si tienes témpera Para los que tienen témperas, vinilos Lo que vamos a hacer es utilizar Básicamente la misma cantidad que vamos a utilizar en acuarela Pero muy aguado Los tonos que vamos a utilizar Recuerden que siempre Son los básicos Si solo tienen básico Amarillo, azul y rojo En esta ocasión vamos a utilizar blanco Y negro tampoco El tono que ven acá Para los que tienen tonos de acuarela Les voy a decir como se hace estos negros cromáticos Pero sin el negro normal Sin este negro Esta es la acuarela que yo voy a utilizar hoy Esta es la que tengo Pues tengo más opciones Pero de esta También sirven las que son como de tapita Si no tienen paleta Acuérdense que sirve platos Que sirve Aquí traje como un ejemplo Cubeta De hielo Voy a trabajar con el mismo pincel que trabajamos La jirafa El mismo Agua Y listo Entonces A ver Voy a mirar cuántos van Conectados Vamos a esperar dos minuticos Mientras terminan de alistar todos Voy a mirar los whatsapp Chan, chan, chan Listo A ver Listo Ya vamos 15 Yo creo que ya vamos a intentar Hacer nuestra A ver Estas funcionan Profe Perfectamente Entonces Estas que son Así de Cosita Le vamos a agregar Si Están perfectas Un poquito de agua A los tonos Ya les voy a decir Yo también tengo esas Entonces les voy a mostrar Cómo se hace No, no se me mueve Listo Yo las que tengo Son de estas ¿Sí? Que son las mismas Que son esas de tu De De cosita Como de tapitas Que no sé cómo se llama ahorita Entonces De estos Lo que vamos a hacer Es irle aplicando Un poquito A los tonos Amarillo Agüita Un poco Lo que sí Profe Vamos a necesitar Es un platico aparte Para que su merced Vaya cogiendo El tono Ya lo voy a mostrar Aquí El tono Y dependiendo Lo que necesitemos A ese Le vamos agregando Más agüita ¿Sí? Listo Voy a dejar por aquí Ahí está A ver A ver Yo veo Esas te sirven Angelita Solo que vamos a utilizar Entonces muy muy poquito Es una gotica Y lo que vamos a hacer Es aplicar con mucha agua Angelita me está mostrando Unos acrílicos Los acrílicos Que normalmente Utilizamos en clase Nos sirven A ver Esas te sirven Patricia Sí Lo que les decía Que eso es lo que vamos a hacer Es aplicarles Perdón Un poquito de agua En los colores Que vamos a ir utilizando Sirven perfecto Con colores Los que les dije Que los que no tenían acuarela Entonces los podían hacer Con acrílico Con vinilos O con café Que sería básicamente lo mismo Pero les quedaría Como en sepia Esto Y con colores Primero Primero lo que vamos a hacer Es aplicar Hacer el dibujito Desde el inicio Luego Vamos a ir aplicando Los tonos Los tonos que yo he utilizando Que es amarillo Un poco de naranja Y rojo Son los que van a ir Utilizando ustedes Y estos tonos Que se ven más saturados Pues más presión Como hicimos con el pajarito A ver Estas funcionan Mi Luis Estas funcionan Lo que les digo Todo lo que es En carga líquida Vinilos Pintura Creo que es que Me están enviando Varias foticos De lo que tengan En la casa Entonces antes de iniciar Para que no entren En angustia Les estoy haciendo La explicación Lo que vamos a hacer Es utilizarlo Muy aguadito Es decir Ya Ya les muestro Otra En otro Aquí tengo Rojo acrílico ¿Sí? Entonces Con esto Lo que voy a hacer Es Utilizarlo Muy aguado ¿Sí? Cuando vayamos a pintar Les muestro Cómo se hace Con este Cómo se hace Con estas acuarelas Y cómo se hacen Con las de tubo Que tengo ¿Vale? Para que no No digan Ah la profesora hizo trampa Era mentira Lo que nos decía Y después Vamos a hacer Para que tengan Otros tonos Aparte del Otros tonos Aparte del café Vamos a Les voy a hacer Un tutorial Pequeñito De cómo sacar Tonos con remolach Y zanahoria Pero Ese Queda pendiente ¿Listo? Me cuentan Si ya Porfa Ya tenemos Todo listo Porque acuérdense Que empezamos Con Eh Diagonales Centro horizontal Centro vertical Y vamos a Geometrizar A ver A ver A ver si ya funciona Ok Vamos a ver Listo Ya Tranquilos Primero Primero Antes de los colores No No se angustien Vamos a Primero Hacer el dibujo Antes de Empezar Como siempre Vamos a Hacer Dibujo ¿Listo? Entonces Voy a mirar Cómo vamos Acá Entonces Voy a empezar ¿Sí? Diagonales Las voy a marcar Más Para que vean Como siempre Hemos empezado Eh Pueden trabajar Como La acuarela Tiene más Carga de agua Sobre el papel Entonces Yo en este momento Y no les voy a mentir Estoy trabajando Con un papel de acuarela Del más económico Que tengo Eh Porque hay unos Más caros En que consiste Lo más costoso En que tenga Listo mi propio Ya voy a Voy a dejar Como esta explicación Para que Se vayan Conectando Dos minuticos más Ahí como De De chévere Eh Y les explico Este Estos papeles Tienen 70% acerrín Y 30% Algodón Este que es el más barato O yo creo que hasta Un 20% El resto es acerrín Por eso aguanto Un poco más de agua Eh La cartulina blanca Sirve El bon sirve El durex sirve Eh Y hay unos que son más costosos De papel Acuarela Que se llaman Guarro Que es 100% Algodón Pues Cuando yo los conseguía Se llaman así Si Si de pronto han cambiado el nombre Pues no No sabría decirles Por qué Ni cómo se llaman ahorita Pero son 100% Algodón Y reciben más el agua Que son estas acuarelas Maravillosas Que uno ve En imágenes En Pinterest En Google Son Son perfectas También Tiene que ver mucho Con el papel Pero ustedes acuérdense Que no se van a angustiar Estamos aprendiendo Les quedo viendo Sitios donde podrían De pronto adquirir Materiales Pero si pueden conseguir Cerca a la casa Con cartulina blanca También funciona Lo que les digo Entonces Seguimos Vamos a hacer Diagonal Lo que siempre hemos hecho De esquina a esquina Diagonal Lo voy a marcar más Ya lo tenía un poquito marcado Y de esquina a esquina Entonces Antes de Desesperarse por los colores Pues me van escribiendo Y me van mandando la foto De lo que tienen Y si no Tranquilos Vamos a hacer primero Los El dibujo Y luego Vamos aplicando La pintura La mitad Y el centro Acuérdense que Estos Estas líneas Todas ustedes Lo hacen muy Muy Suave Pues para que Cuando se borre No se note Tanto la La línea Tan marcada A ver ¿Quién más me escribió? Listo A ver Entonces Tenemos lista Nuestra Diagonal ¿Sí? Acuérdense Que mi tamaño De hoja Siempre 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 Va a ser De 17 y medio Por 25 ¿Sí? Siempre O sea Todos los trabajos Que vamos a hacer Va a ser De ese tamaño Porque Primero Para que nos quede Apenas el tiempo Me van escribiendo Si voy muy lento Si voy muy rápido Si más despacio Cualquier cosa ¿Sí? Que pesar que hoy No nos sirva el chat No, no tengo ni idea ¿Por qué? Pero lo que les digo Por Whatsapp Está perfecto Si ustedes pueden ver Mi número De celular Pues se los voy a escribir Porque los mensajes Que ustedes me llegan A mí Pues no No los estoy viendo Me confirma Si se ve Mi número Por favor Por favor Aquí tengo una persona Que me está ayudando A confirmar Si sí Mis mensajes ¿Sí sí? ¿Y alguien más escrito? ¿Y alguien más escrito? ¿Y ella busca algo En su cartera Y yo me digo Ya llegó Ya llegó La cámara Ay, ¿por qué no lo puedo ver? A ver ¿Quién? No, no me aparece Ay, perdón Estoy un poquito demorada Es porque estoy tratando De solucionar Yo no estoy viendo Los mensajes Que me están Ustedes escribiendo Al chat Entonces No sé por qué No, no creo Pues te va a quedar Un poquito Un poquito Achatadito El Tu diseño ¿Listo? Es un poquito Lo que va a quedar Achatadito Porfa, les recuerdo No me está sirviendo El chat De Ustedes Hacia mí Yo sí les puedo enviar Pero El Desgraciado No me dejan Ver Lo que me están Escribiendo Entonces Acabo de escribir Mi número de celular Para que me escriban Al WhatsApp Cualquier cosa Porque no No les puedo responder Si me están Escribiendo Por el chat De YouTube ¿Listo? Sí No, es que Mi pantalla Es diferente A la que tiene Ustedes Por lo que yo estoy Emitiendo en vivo Pero Pero ¿No da? A ver Pero a ver Si puedo sacar Por acá ¡Ah, ya! Ya tengo Ya tengo Chat A ver Ya Ya me pueden escribir Normal Ya nos Ya nos Defendemos Ay caramba Espere Que creo que La embarré Hola Mi profe Sí Listo Ya Ya vamos A arrancar Listo Voy a mirar Que me preguntaron Listo Ahora Ya A lo que vinimos Vamos a hacer Primero el cuerpito Vamos a ubicar Primero esta parte ¿Sí? El dibujo de hoy Es súper fácil Hoy vamos a terminar Esta clase Rapidísimo Entonces Vamos a marcar De mi Diagonal Del centro Voy a marcar Esta parte Esta parte Esta De aquí a acá Hay más distancia Que de acá a acá ¿Sí? Y voy a hacer Un óvalo Acuérdense Suave Suave Para que no Entren en En pánico Cuando toque Eliminar las líneas Toque suavecito Ahora Voy a hacer El de la cabeza Que es De la mitad Hasta acá Miren la distancia ¿Sí? Voy a calcular Porque toda esta parte Va al cuello Entonces Entonces De aquí Hasta acá Voy a hacer Un otro Óvalo pequeño ¿Sí? Así vamos Aquí Vamos uno Y aquí Vamos con el otro El dibujo es fácil Ahora El cuello Van a ver La primera línea Que voy a hacer Que es el cuellito De abajo De donde Une esto Hasta acá ¿Sí? A ver Sí, tranquila Lore No hemos hecho Mucho Yo tenía Problemas técnicos Con el chat Entonces Tranqui No hemos adelantado Mucho Perdón Es por culpa De su profesora Lo sé Entonces ¿Listo? Vamos marcando Voy a hacer Una curva Ahí vamos bien ¿Qué va? De aquí Pasa acá Vamos a hacer La distancia De aquí A aquí ¿Cuánto va? Ahí Y Se junta Con esta parte Con esta diagonal ¿Sí? Me van escribiendo Ya me pueden escribir Por el chat Tranquilos Sí, voy muy rápido Muy lento Va a ser la otra curva Del cuello Entonces Voy a hacer Como las Partecitas Donde voy a parar Voy a hacer acá En esta parte Una U ¿Sí? Y Voy a subir Como el mismo espacio Que tengo acá Trato de llevarlo todo Al cuello Es decir Préstame una hoja ¿Qué tal si eso? Una hoja Préstame Una hoja ¿Qué tal si eso? Eso ¿Por qué les digo? Porque Que tenga la misma distancia Porque yo no puedo hacer El círculo A ver Lo hago más fuerte Casi no se ve El óvalo Perdón Óvalo Y Marcar Acá El cuello Y que el cuello Aquí sea más grueso Más delgado Y más grueso ¿Sí? Entonces Con mucho cuidado Marco Casi la misma distancia De ancho En el cuellito A ver Sí Todas las clases Están quedando Guardadas Primero Por si no pueden Estar en la clase En vivo Y Segundo Porque a veces Les toca irse Un poquito antes Entonces Por cualquier circunstancia Que les pase Pues es la vida Nos pasa de todo Entonces La clase Queda subida YouTube La sube Como a los 5 minutos Después de que Termino transmisión En vivo ¿Vale? Entonces Continuamos Ahora El pico El pico Voy a hacer Una inclinación A ver ¿Quién es pidió? Listo A ver Voy a hacer Triángulo Como casita La vez pasada Hicimos Así Esto Como techo Y esto A ver Listo Chán Y chán Ahora Pico Tengo esta línea Tengo esta Tengo esta Esta Y voy a unir Esta línea Con esta ¿Sí? ¿Sí? Vamos bien ¿Cómo vamos? Tengo la línea de acá Seguimos con la geometrización Tengo la línea de acá Tengo la línea de acá Este centro Y lo que voy a hacer es que de acá Hasta acá Vamos a calcular esta parte Hasta acá Voy a hacer esta línea Estas dos líneas ¿Sí? Acuérdense Que es mejor que les quede alargadita Y no tan cortico Porque los flamingos pues tienen las paticas bien largas Esta patica que estamos haciendo es la que tiene dobladita ¿Sí? Ahora Continúo Estas paticas Una aclaración importante Acá Digamos acá va Esto grande Es para la geometrización Aquí Las paticas Es que me toca hacer las marcas Creo que con un marcador Porque no se ve casi ¿Cierto? Las paticas No van en línea recta O sea, línea recta No van Pau, pau Traten de hacer una inclinación Como si fuera un triángulo Que no se junta Es decir Hago la primera Y la otra Trato ¿Sí? Ya no es línea recta No es línea Paralela a esta Sino que se junta un poco acá Aquí hago las articulaciones Que las vamos a hacer ovaladas Y aquí lo mismo Es decir Hago esta parte Y esta parte ¿Sí ven? Todas como si fueran Triángulos que no se alcanzan a juntar A ver Voy a ¿Quién más escribió? Mientras van adelantando Y ya Entonces Eso es lo que voy a hacer En esta ¿Sí? Las paticas Son súper fáciles Son como unas Eh Lo voy a hacer aquí grande Para que lo puedan ver Voy Acá ¿Se acuerdan de las plumitas Que hicimos con el señor Martín? Básicamente es eso Pero rectas Son tres acá Y esta Que se junta acá Es la cuarta ¿Sí? Es eso Lo mismo con la otra patica Entonces La otra Voy a hacer aquí la mía Y ahora Voy a hacer La de atrás Hasta acá Aquí donde tengo mi Eh Articulación Voy a hacerle Un poquito más abajo También la articulación De nuestro flamenco Esa va atrás ¿No? La que está haciendo Es la que va atrás Es decir Pueden hacer la línea Si se sienten Más seguros Haciendo la línea completa Pues la hacemos De acá hasta acá Pero recuerden Que la patica De acá Es la que va Adelante Y acá Igual que la patica De acá Entonces Aquí Estiro Una Dos Tres Y abro la patica De acá Donde se está sosteniendo ¿Sí? A ver Voy a correr esto Por acá Para yo alcanzar A ver esto Bien Apenas nos pusimos En los pies Y nos vimos En la sombra Entonces Chan, chan, chan Listo Nos falta Como la colita La parte de atrás Y acá Donde tengo Este olo Voy a hacer Unas plumitas Unas largas Otra corta Una larga Y otra corta ¿Sí? Esto luego Lo vamos a ampliar Un poquito más Con las aguadas No se angustien Y la parte de acá Voy a hacer Un óvalo A ver Bien Mi Luisita El No sé Ya voy a mirar Ya me ven Chicos A ver A ver A ver ¿Cómo vamos? Perdón Sí, lo sé Yo sé Que un apagón De luz En una transmisión En vivo Es lo peor Sí Todavía me veo ¿Ya me veo? Sí Pero está Sí, no, no Yo sé No, no Es un minuto No A ver Pero mira Pero mira A ver Sí, lo sé Ya te quiero Pero la imagen De abajo no Listo Ya les voy a Les estoy solucionando Lo de la imagen Deme un segundito Porque no sé Porque no se ve Porque no se ve Faltas ver la imagen Yo sé Yo sé Ya Ya estoy solucionando Eso que es la imagen Que sale del celular Al computador Pero no sé Porque no No está funcionando En este instante Apareció Como si Está cargando ¿Está cargando? Apareció Una cosita ¿Qué es así? Es que Mi computador No está rápido Entonces de pronto Se está cargando Sí Tranquilos Les voy a comentar ¿Qué me pasó? Tuve un apagón De luz En el computador Entonces Me tocó reiniciar El computador Reiniciar los programas Y para la imagen En vivo Que tengo con ustedes Eh A ver No Esta no es Y Bájale un poquito Porque no Así ¿Te escuchas tú En Instagram? Sí Y no sé Porque Esto no sale Eh Voy a detenerme Un momentico No se vaya Nada Desinstalar Porfa Voy a detener Un momentico La transmisión Pero vamos a seguir Con este link Porfa A ver Creo Que ya La logramos Por favor Necesito que me No apareces ¿Ni yo tampoco? No, sí Está pausa la pantalla Porque estás así Ah, ya Es que Ya está ahí Estoy Ya No, sin conexión Ah, espera Ya casi Ya casi Ya Ya Si ellos Preguntas que si ellos Lo tienen Tu imagen Pausa Ya Y aparece el muñeco Sí Leí Dile que si les aparece Congelado Que vuelvan a dormir Otra vez Listo Porfa Avísenme Qué pena Con ustedes Escríbeme Si ya Si la logramos Si no Si fracasé También por YouTube Pero no creo Es que fue el computador No es el internet Sino el computador Tuve aquí un apagón Y pues se fue todo Entonces me tocó Volver a conectar Y como tengo Esta cámara Que ustedes no están viendo Más la del celular Por eso tuve Esta Esta crisis Tecnológica ¿Sí? Ah Perfecto Gracias Gracias Inge Listo Perfecto Perfecto Entonces seguimos Listo Muchas gracias Ya el chat También me sirve Normal El computador Estuvo rebelde Él es así Él hace lo que se le da la gana Cuando quiere Como quiere Así Como cuando uno lo necesita Urgentemente Y no Y no funciona Así Chicos Gracias Qué pena Qué vergüenza Con ustedes Vamos a continuar Habíamos quedado En este oval ¿Sí? Listo Ahí Lo que vamos a hacer Es Dale formita Como unas plumitas Acuérdense Que es Lo voy a hacer aquí Más grandecito Es Voy Vuelvo Voy Vuelvo ¿Sí? Que nunca se vea Como esto Sino Que el trazo Se vea mucho más Limpiecito ¿Sí? Acá Chan Chan Y chan Ahora Vamos a hacer En la parte de arriba El ojito es súper fácil Es un círculo Y adentro Va otro círculo más pequeño Vamos a hacerlo reteñadito Que esa es la pupila De nuestro flamenco Ahí ¿Sí? Re bien Porque el dibujo Ya casi lo vamos a terminar Ahora Acá En el piquito Vamos a hacerle Un triángulo De acá A acá Esta parte Esta es la parte Que va oscura Y esta es la parte Que va clarita ¿Sí? Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a borrar Todas las diagonales Ya nos adelantamos A esto Run, run, run Diagonal A todo esto Que no me sirve A ahorrar Ay Perdón Perdón Me puso nerviosa Ese apagón Quedarles mal No me gusta Sí Borro todo Esto lo borro Esto Lo tengo Acá Borro esto Listo Mientras ustedes Lo borran Voy a revisar El mensaje Que me enviaron Ahora Listo Perfecto Gracias por su paciencia Qué vergüenza con ustedes Ahora Voy a quitar Hartas cositas Por acá De pronto Eso también Hace que El compu No Funcione Mientras van borrando Ya vamos a hacer A unir líneas A quitar las que no nos sirven Y empezamos a pintar Cha 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 Súper bien Súper bien Angie Re bien Listo Profe no te preocupes Si quieres Veme enviando la foto Y te voy diciendo Cómo vamos A ver Pati Envíame la foto Lo que vamos a hacer Ahora Es Bien El cuellito Lo único Es que nos quede Un poquito más curvo Si notas Que tu cuellito Aquí está muy recto Si O sea De la cabecita Acá Le hiciste Esto Y como una línea Entonces la idea Es que quede como una S Trata de hacer Una primera S Y luego En el otro cuellito Haces la otra S Y que te quede El mismo espacio Eso es todo Y con eso Y con eso Y con eso te queda Como más Más armónico La imagen Las patas Están re bien Bien Es lo único Que tienes que arreglar Pati Es el cuellito Ay hola Miseti No te preocupes No hemos adelantado mucho Porque aquí A la profesora Hoy le ha pasado De todo Entonces Tranquilos Entonces ¿Qué vamos a hacer? Voy a borrar Este Esta parte de acá De la cabecita Esta parte del óvalo Se lo voy a quitar Que ese es el Del pico ¿Sí? Esa parte No va a ir Esta tampoco ¿Sí? Esta tampoco Y vamos a resaltar Un poquito más Las líneas Que tenemos En esto Lo que vamos a hacer Es dejarles Que no se vea Tan planita La cabeza Es que creo que Aquí no se alcanza a ver En esta parte Es como Esto Como unos pelitos Suavecitos A la cabecita Y luego Si normalito El cuellito ¿Sí? Eso Tenemos el piquito El piquito Si va Esta parte Que va línea Muy recta Lo que vamos a hacer Es borrar un poquito De esto Y encurvarlo acá Esta línea Si va recta Y esta de acá Va curvo Esto va curvo Este triángulo Y esto va curvo ¿Sí? Y dejo definidas Las línecitas Que ya me sirven Esto nos funciona Esto nos funciona Normal Y ya Ahora Si vamos a empezar A listar El primer tono Que vamos a listar Es amarillo Entonces yo voy a listar Por todas las formas Lo que les dije Primero El mío Que es amarillo De acuarela La de tubito ¿Sí lo ven? La ran 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 Ahora Lo Lo Mucho que utilizar Es Una gotica ¿Sí? Acá arribita Una gotica Es una gota de nada Ya te reviso la foto Libby Ahora Eh Ay amarillo No tengo Acá cerca Bueno Voy a listar Eh ¿Se alcanzó Marillo? Rojo ¿O sí? El acrílico ¿Violeta? Para los que no tengan violeta Esto se hace fácil Rojo Y un poquito De azul Violeta ¿Sí? Lo voy a acomodar Acá ¿Sí ven la cantidad Mínima Que estoy utilizando? Esto es prácticamente Todo lo que voy a hacer No tienes amarillo Eh Pero tienes rojito ¿Sí? Mi Erika ¿Tienes rojito? Entonces solo vamos a hacer La parte Rojita El amarillo sirve Vamos a hacer bases de capas ¿Sí? A ver Bien Muy bien Muy bien Pues las fotos que me han enviado Van súper bien Entonces lo que vas a hacer es No Blanco no vamos a utilizar En la acuarela El blanco no se utiliza El blanco que ven ustedes siempre Voy a ponerlo por acá El blanco que ustedes siempre ven Esto, todo esto Y las zonas claritas Es porque lo que hacemos es Trabajar por capas de aguadas Entonces el rojo que ves así Que tú dirías No, eso le voy a aplicar blanco No Es rojo Con mucha agua Lo aplico Dejo que se seque Y así voy aumentando el tono Que básicamente lo mismo que hicimos Con el café instantáneo Lo vamos a hacer ahora Con color Por eso les decía Que no pasaba nada Si no tenían Nada definitivamente Entonces lo hacíamos con Lo hacíamos con qué? Con café instantáneo Si no tenían colores Listo Entonces Eh Usa Ah Bueno, después les comparto Lo que estoy escuchando Estaba escuchando ahorita A YouTube Estaba escuchando A Jorge Dresler Y a Eh Gustavo Santolaya Santolaya Eh Argentino Y el otro Uruguayo Listo Con rojitos Si Estos están bien A ver Estos están bien Estos están perfectos Erika Estos están perfectos Ah Angie 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 que me acabaste de enviar Estos están perfectos Listo Ahora Tengo Amarillo Rojo Violeta El tono Que les dije Que no íbamos a utilizar negro Lo voy a hacer En este caso Los que tengamos Los tonos de las acuarelas Que si me los han mostrado Ejemplo Digamos el profe Que tiene Violeta y verde Si lo tiene en esta paleta Vamos a hacer una combinación Para sacar El tono oscuro Entonces Voy a agregarle acá Violeta Lo voy a sacar con este Para que vean que no Es tras Que no Soy tramposa Violeta Que casi no tengo De estos Las gasto Bastante Cada vez que vaya a tocar Otro color Limpio siempre el pincel Para no contaminarlo Vamos a hacer Un gris Cromático De los Azules terciarios Que es Violeta Con verde Negro No Pau Pau Les doy Entonces Trapitos Yo tenía por aquí Un trapeto Bueno Me sirven Estas servilletas Siempre Voy secando Pincel Voy a coger Agua Lo que les decía Agua Y Voy a combinar El verde oscuro Con el violeta Me quedó Este Me quedó Muy verde Eso quiere decir Que le falta Más violeta Limpio Y cojo Es que acá Tengo Menos yo En esta pintura Pero Ahí alcanzan A ver ¿Sí? Violeta Y verde Hay un video Súper chévere Que les hice En la página De la universidad Que es Teoría El color Para que Practiquen Y eso Solo Se necesita Amarillo Azul ¿Sí? Amarillo Azul Y rojo Blanco Y negro Para sacar Todos los tonos Que necesitamos En cualquier Técnica La que necesiten Este tono Que me queda Acá Por ser Esta Siempre va a quedar Un poco Un poco Más clarita Por la forma De la acuarela Que es En tapita Esto es un gris Yo no sé Creo que No lo alcanzamos A ver Me queda así Clarito Es porque Me toca aplicarle Agüitas Pero la idea Profe Es que O las personas Que tienen Este tono Es que Cuando apliquemos El El piquito Lo aplicamos Bien O sea Acá Y espero A que seque Y vuelvo Y le aplico Otra capa Ay perdón Acá Y vuelvo Y le aplico Otra capa Otra capa Hasta que me vaya Quedando oscuro Con el otro tono Con estos Con las acuarelas En tubo Lo que voy a hacer Es lo mismo Que hice acá Pero estas son Un poco Más saturadas El pigmento Viene más Concentrado Entonces Aplico Un poco De violeta Si Y aplico Verdecito Verde oscuro Un poquito De agua Me quedo Muy verde Eso quiere decir Que me hace falta Más violeta ¿Cuál es el punto En que yo sé En que ninguno De los dos Sea el tono O sea Que en la combinación Del violeta Y el verde Ni uno me quede Violeta Ni el otro Me quede verde Entonces cuando Entonces cuando Cuando llame un tono Que no es Ninguno De los dos Es el gris Azul Terciario Que necesito Acá ya me está dando Vamos bien Ya me pueden escribir Por el chat Acá Este tono Que hice acá Que es verde Y violeta Repito Que pena Repetir tantas veces Es solo Para que no Yo no utilizar El negro Lo tengo acá ¿Sí? Ese es el tono Oscuro Que vamos a utilizar En esta sesión Que es Este mismo Pero sería muy aguadito El que hicimos Con las de las tapitas Limpio Porque todavía No necesito ese Entonces tengo Amarillo Rojo Violeta Este Tono D A ver Sí, siempre Yo sé que ustedes Son Saben muchas cosas Pero yo voy a hacer Así re enfática En En teoría del color Porque es la Biblia De la pintura Entonces Véanse el video Que les dejé Se los voy a enviar Otra vez Lo hacen en la casa Lo practican Miran si sí Les dio o no Ahora Voy a abordar esto Las acuarelas Como les estaba diciendo Primero teoría Ya vamos a la práctica Se trabajan por capas Lo lindo de la acuarela Es que se vean Las aguadas Y las capas Que estamos trabajando ¿Sí? Entonces Para eso Yo Soy consciente De que hay dos técnicas Una que se llama Húmedo sobre seco Y otra que se llama Húmedo sobre mojado La que vamos a utilizar Es húmedo sobre seco Es decir Que por cada capa Que yo vaya a aplicar Espero que seque un poco Como hicimos con el café instantáneo Y vuelvo y aplico La otra capa que sigue Ya sea O de otro color O un poquito más saturado El tono A ver Me enviaron una foto A ver cómo vamos Ay mi profe Vamos muy bien Las paticas Que queden más Más que así Acostaditas Que queden más Más Esplayaditas ¿Sí? Como si Se estuviera sosteniendo La otra Sobre un Sobre algo ¿Sí? Esta sobre todo La hiciste muy así Entonces Que queden más Más horizontal Las paticas Es como lo que puedo decir Y Bien El collito está bien Creería que las paticas Están un poco largas Podrías Con respecto Al cuerpecito Podrías hacerlas Un poquito más chiquitas Las paticas Y Para que no tengas Que hacer más grande El cuerpo Entonces te queda más fácil Corregir las paticas Seguimos Sí El último color Que saqué Ya sea Vuelvo y explico Los que vienen preparados Normal Amarillo Rojo Violeta Y este oscuro Es el tono Negro Que ustedes ven acá Que no se utiliza negro Entonces El que vamos a utilizar Recurrentemente Para hacer ese tono negro Se hace con Violeta O sea El morado Que ustedes conocen En el más llamado Mundo morado Y verde Oscuro Entonces Yo lo que hice Fue Con las que ustedes Tienen Se va a ver Un poquito más claro Porque Le tengo que aplicar Más color Para sacar pigmento ¿Sí? Por lo que están Por lo que están en estas Por lo que están en estas tapitas ¿Sí? Entonces saqué Violeta Y saqué Verde Y saqué verde Ese tono Es este que me dio acá Que no es ni un verde Ni un violeta Es un gris Como tiene más agüita De lo normal Me dio Un gris azuladito Ese gris azulado Cuando yo lo vaya a aplicar Acá Afortunadamente Es en pocas partes Donde lo vamos a aplicar Acá Lo vamos a aplicar Varias veces ¿Sí? Voy a aplicarlo De una sola vez Esto lo voy a hacer Específicamente Para las personas Que tienen Acuarela En tapita No en tubo Sino en tapita Dejo secar Y voy aumentando el tono Hasta que me dé El tono oscuro Que necesito Cuando es la acuarela En tubito Es esta Claramente me queda Más pigmentado Porque en las acuarelas De tubo La pintura Viene más cargada Está más saturada Más concentrada Por eso se ve Más oscuro Que este Pero si yo le aplico A este Mucha agua Básicamente Es el mismo tono Que tengo acá Se parece mucho ¿Sí? Se cayó A ver Voy a escribirlo Profe Violeta Y verde Para sacar El tono Oscuro ¿Sí? ¿Me van avisando? Igual todavía no hemos llegado A ese tono ¿Sí? Todavía no Entonces Tranquilos Ese es de los últimos Tonos que vamos a hacer Esto todavía no lo van a hacer ¿No? Ustedes tranquilos Ahora Listo Profe no se preocupe Cuando vayamos a hacer el último color Vuelvo y lo repito Vamos a empezar a hacer Con el amarillo clarito ¿Sí? Tengo amarillo En acuarela ¿Sí? Y una gotita Lo voy a pasar A una Algo muy Muy Eh Listo Voy a hacerlo Bien clarito Es decir Este tono Concentrado Es súper oscuro ¿Sí? Pero yo necesito Uno claro Primero ¿Qué hago para el claro? Saco una parte La agrego Listo profe La agrego Y lo que agrego Es agua limpia No tengo agua limpia acá Voy a A poner agua limpia Tratan de que su agua Este Lo más limpia posible Cuando vayamos a cambiar de tono Porque el agua Por ser acuarela Esto también influye mucho en el color ¿Listo? Vamos a empezar Con el amarillo Repito Saco un poquito Amarillo Aguadito Y voy a aplicarlo En estas partes Muy suave ¿Sí? Casi que toco Voy a mostrárselos acá Casi que toco Y como si fueran plumas Estoy haciendo La reserva de plumas No estoy haciendo esto Ojo Mucha atención No estoy haciendo esto ¿Sí? Esto no lo estoy haciendo Lo que vamos a hacer Es porque Recuerden que vamos a dejar Reservas de blanco Que es el blanco del papel Entonces Lo que más puedan dejar Esta parte Es la parte que más tienen Si ven en la imagen del video Es la que más blanco tiene Entonces Voy a agregar Para la que tiene solo el rojo Erika creo Mi Erika Vas a utilizar El rojo El acrílico que tienes Creo que me dijiste Que tenías acrílico Creo Aquí viene con el acrílico Mientras ustedes van colocando Ese amarillito Voy a hacer el ejemplo Mira la gota Que coloqué acrílico Voy a limpiar Y Voy a En otro lado Voy a utilizar El acrílico Demasiado Aguado Demasiado Y voy a hacer lo mismo Que estoy haciendo Con el amarillo ¿Sí? Esto 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 es todo Lo que estoy haciendo ¿Sí? Ahora Seguimos con el amarillo Para los que estamos con amarillo Y los que tienen Lápices de color Entonces Lo que van a hacer Es lo siguiente Lápices de color Van a hacer lo siguiente En estas partes Van a aplicarlo En la forma En que está Las Las plumitas ¿Sí? Con mucho cuidado Si necesitan más Rellenarlo un poquito más Claramente lo hacen Suave Porque el amarillo Acá no se está funcionando De base No de tono De tono primario De toda la La El proyecto ¿Sí? Suave En estas partes Voy a hacerlo acá ¿Sí? Y van a colocarlo Suave ¿Listo? ¿Listo? Va a terminar Vamos a ver Dónde voy a colocar Los amarillos Para que estén pendientes ¿Listo? Aguados Dejo reserva De blancos Reserva De blancos Voy a colocar acá Estamos muy aguaditos El tono está súper aguado ¿Sí? Un poco acá En el cuello Miren que Toco Y dejo reserva ¿Sí? Cabecita Otro poquito Ahí está muy saturadito Entonces lo que hago es Agua Agua Y extiendo ¿Sí? Voy a aplicar Un poquito En nuestras paticas Y eso A ver Quito un poquito la luz Para que se vea mejor Creo que ahí se ve mejor Donde lo coloqué Hasta el momento Vamos a ir Amarillo A ver Dudas Muechen como van ¿Listo? ¿Listo? Mis queridos A ver A ver A ver Nadie me ha escrito Me imagino que vamos bien Es súper fácil No se van a angustiar Que esta técnica El de hoy Sí que está re fácil Ahora A ver A ver Súper bien Súper bien Súper bien Súper bien Si puedes Eliminale La línea Que une entre el cuello Y la barriguita Esa línea De lápiz Se la puedes borrar Y las líneas Que están Cerca a la colita Que son estas plumitas Que hicimos Esas también Las puedes borrar A ver Ahí están llegando Sí Muy bien Muy bien Así Claritito Re bien A ver Mi Angie Eso Súper bien Súper bien Si ven que el tono El gris No les da Inténtenlo Por favor Traten de no llegar al negro Y si ya dicen Ay no Que ya no La profesora Pues Vamos practicándolo después Y si algo Lo aplican en negro Para que no se vayan A estresar Por si no la logramos Pero Seguro que sí La vamos a lograr Ahora A ver Angelita Ahí está Muy bien Muy bien Acuérdense Que no es Todo 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 ¿No? Es Más bien Por unas Le voy dejando unas Le voy dejando la otra En plumita Ahora voy Con el tono Rojo Pero Súper aguado Primero vamos a hacer Las aguadas Entonces Acá está Lo cojo de acá Cojo el pigmento El que yo tengo Lo pongo acá Tengan una hojita Siempre como hicimos Con el café Como una hojita De base Para saber que no está Tan fuerte Nuestro color A ver A ver Dímelo ahí Sí Esta aguadita Está chévere Entonces Limpio Y ojo Con lo que voy a hacer Voy a poner Tonos Pero sin tapar Todo el amarillo Estoy haciendo Plano pincel Y punta Para dar la sensación Visual De pluma Esta parte No la voy a tocar Tanto Esta parte La voy a dejar Más bien Blanquita Que es esta parte ¿Sí? Si notan acá Esta partecita La dejamos Más blanquita Entonces Continúo Run Cha No tengo que tapar Todo el amarillo Acuérdense Miren como me va Quedando de chévere Esas capas Entre el amarillo Ustedes también Lo van notando ya Entre el amarillo Y el rojo Aguados Y acá Algo importante Cuando llego a esta parte Para que no me quede El tono partido Yo Aplico el tono ¿Sí? Y en la parte Donde quiero que se vea aguado ¿Se acuerdan lo que hicimos Con el café? Agua Seco pincel Y Voy a extender Ese borde Para que no se vea partir A ver A ver A ver si de pronto Ahí se nota mejor Ahí Creo que ahí se ve mejor Voy a mirar Foto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos súper bien Ahora Continuamos Corre un poquito la luz Porque creo que está muy estallada Y no ven bien Las transiciones Que estoy haciendo Lo voy a hacer Por acá Ah Lo voy a hacer acá En esta parte Lo que les estoy diciendo Yo monto el tono El rojo ahora ¿Cierto? Digamos que este es el cuellito ¿Sí? Y voy a montar Mi tono claro acá Pero yo no quiero Que me quede Este tono partido Lo que hago Ojo Agua Limpio Seco un poco Y extiendo De este borde Hacia el otro lado Del cuellito Y me queda La aguada que quiero Sin que me quede Partido el tono ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Porque eso es lo que vamos a hacer En muchas partes Entonces Sobre todo en las primeras capas Aquí ya se me acabó El tono claro Del rojo Vuelvo y cojo Un poquito de pigmento Aguadita Y aguada Porfa me dicen Sí Voy muy rápido Para esperarlos Por eso era más aguadito Más aguadito Entonces aplícale agua Y trata de quitarlo Y secas Secas Entonces Si queda muy rojo Llegado el caso Tranquilos Es que ustedes ya quieren Llegar al otro Al final Y resulta que Para llegar al final Estas partes Que se ven acá Saturaditas Y que se ven Las capas Debajo De todas las capas Que hicimos Esa es la idea De la acuarela Entonces Lo que van a hacer Si está muy saturado Voy a hacer Mi ejemplo acá Acá mismo O sea yo apliqué Esto Lo que van a hacer es Con el pincel Antes de que se seque Con el pincel Limpio Van a recoger Limpio Seco Recojo Recojo Entonces lo que vas a hacer Es aplicar O sea si vamos a aplicar Una capa Micate Déjala secar Déjala secar Súper bien Porque si Si estamos utilizando Papel más delgadito Aquí como estamos Utilizando más agua Que el café normal El papel no nos va a aguantar Se va a diluir Entonces espera que seque Súper bien O sea con secador Ahí en mano Así con la manito Para que se seque Para que puedas aplicar Las otras capas Si Voy lento Para que los llevemos Todos bien A ver Ah no Pensé que te había quedado Más rojo Está perfecto Está perfecto Yo lo estaba diciendo Era por si Por si había Si Si angelita Vamos bien Bien Vamos bien Ahora Esperen Coloco esto acá Y Ahora Seguimos Otro poquito De rojo Digamos Aquí lo hice Muy saturado Que no se me vea Eso partido Agua Limpio Y Extiendo Desde el borde Hasta donde me dé Agüita Acá Nuestra mejor amiga Va a ser el agua Nada que hacer Otro poquito Acá La cabecita Va más rojita De lo normal Como en la partecita De donde va el pico Si Ah no 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 pasa nada Les estaba diciendo Que el gris todavía No Porque Yo sé que muchos Ya lo aplicaron Yo sé que todos Van siguiendo El ritmo Sino que les decía Que todavía no Porque eran los últimos tonos Y solo es La parte del pico La parte del ojo Y unas cositas Muy pequeñas Muy pequeñas Entonces Tranquilos Ustedes no entren En angustia Igual no pasa nada Ese tono Se queda así Ahora Paticas Si La patica No la voy a cubrir Toda Solo voy a escoger Esta parte De la Del lado De mi derecha Aplico tono Y vamos Agua Limpia el pincel Si Y en el borde Para que no sea partido Extendemos Con la punta Mira Lo estoy haciendo Con la puntita Porque esa parte Es más chiquitita Si Ahora Esta parte De acá Ahí yo me estoy Pasando de tono Vieron Agua Recojo Recojo Un poquito Y Lo que voy a hacer Es extender Si Vamos bien Ahora La otra patica De atrás También Borde No toda Y para que no me quede partida Agua Limpia Por favor Y Extiendo Ahí lo hice Muy rojo Si Cuando estás Utilizando Lápices Acuarelables Vas a aplicar Primero Amarillo Como si fueran Colores Entonces Aplicas RAN 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 Luego Aplicas El rojito Encimita En unas partes No es todas Recuerda que siempre Miseti Vas a dejar Reservas de blanco Porque lo lindo De la acuarela Es dejar esas reservas O sea Eso es lo más lindo Que tiene la acuarela Dejar esas reservitas De blanco Y Al final Lo que vas a hacer Tú con el lápiz Acuarelable es Puede ser Si no tienes pincel Aunque sí Creo que sí Tienes pincel Con poquita agua Con muy poquita agua Vas a pasarla En la forma En que hiciste Las plumitas Así el agüita Con agüita Lo vas pasando Suavecito Por donde es Chan Chan Y con eso Te queda Unas zonas Gráficas Con Con el lápiz Y la otra Te va a quedar Más aguadita Eso Tienen lo lindo Los lápices De acuarelables ¿Listo? Sí Porque Porque siempre Vamos a dejar Como estas capas Yo sé que algunos Solo tienen Un solo tono Y no pasa nada Pero para los que Tenemos más tonos Es importante En un proyecto Bueno Eso les iba a decir Yo sé que tal vez No se puede O sí Todavía no he Hecho el Ensayo Hay unos Estuve mirando Por YouTube Y hay unos Tutoriales De como hacer Pinceles caseros Con un pedacito De cabello De humo Entonces Todavía no los he hecho No sé si funcionen Me imagino que sí Pero Por si las moscas Si me funciona De aquí El miércoles Que nos vemos Les digo Que como lo hagan ¿Listo? Le cortan El pedacito Alguien No mentiras No van atrás Que lo hagan a nadie Pero funciona Ustedes Un pedacito Y lo Y lo Y lo tienen ahí Ahora ¿En qué vamos? ¿En qué vamos? Listo Tengo esta parte Estoy dejando secar Acuérdense que Estamos haciendo Húmedo Sobre seco Es decir Que por cada capa Yo voy a poner la manito Y si ya está seca Pues Puedo aplicar la otra Que sigue Este tono Voy a aumentarle un poco ¿Sí? El tono que tenía de robo Entonces Es un poco más de pigmento Y menos agua Que le había aplicado antes Si notan un poquito más La diferencia Acuérdense No con necesidad De cubrirlo todo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estoy La idea no es cubrir Todas las capas Que ya tengo Pero sí resaltar Unas que ya tengo Encimita Este tono acá Me quedó muy oscuro ¿Qué hago cuando me queda Un tono muy saturado? Entonces Lo pongo en el borde Bien en el borde Y hacia arriba Esta parte Lo hago más aguadito Acuérdense Voy al agua La limpio Limpio el pincel Lo seco Y puedo hacer eso Para que no se me vea Tan cortado ¿Listo? ¿Cómo vamos? Y aquí voy a poner otros Este tono está muy oscuro ¿Se acuerdan La que habíamos hecho aquí? Esta la vamos a dejar Un poquito más rojita Que el resto Entonces vamos a montar ¿Sí? ¿Cómo vamos? Mis artistas A ver Veo fotos ¿Sí? ¿Cómo vamos? Cuéntenme Voy muy rápido Algo más lento La cosa Cuéntenme A ver Voy a esperar un poquito A ver cómo van Aleja No Igual tranquila Este video queda En la página Con el mismo link Que les envié Entonces tranqui Tranqui Que igual vamos a hacer Hartas cosas de acuario Listo Voy a continuar ¿Sí? A ver Ah bueno Me están enviando fotico A ver veo Bueno Vamos muy bien Vas Súper bien A ver veo mejor la foto Claro No se angustien Lo que les decía Si están trabajando Sobre papel El soporte También tiene que ver Mucho con el resultado Entonces En esta ocasión Sobre todo en acuarela No les voy a mentir No les voy a decir mentiras Lo más parecido a acuarela Cuando no es El papel acuarela Es cartulina Porque deja resbalar Un poquito más fácil El papel bond De carta normal El que utilizamos En la impresora Hace que la Que la hoja Digamos que esto Quede más Más que Más estática La imagen ¿Sí? Como el Perdón Perdón Más para la pintura ¿Sí? No No deja que Que vaya tanto Que fluya tanto Es más por eso A ver Veo otra foto Eh Muy bien Súper bien Mi Luisita Vamos muy bien Igual Sé que muchos De los que están conectados Hoy Nunca habían hecho acuarela Entonces Como les decía Todas las técnicas Son fáciles Solo es práctica Y sé que muchos Hasta ahorita Están cogiendo La primera vez La 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 qué Un pincel Una pintura Entonces Tranquilos Relájense Hay que Salir Salir De toda esta Ansiedad Que nos tiene En este momento El mundo Y disfrutarlo Disfruten lo que es Igual Y quieran mucho Su proceso Para la próxima clase Voy a buscar Una de mis Primeras Acuarelas Sobre todo Porque el dibujo Es tenaz Es terrible Y la acuarela Es tenaz Entonces Todo es práctica ¿Sí? No se angustie Sí El papel un poquito Es más Es más angustiante Cuando es el papel En este En papel normal Porque igual Tienen que esperar Más tiempito ¿Sí? Pero no Quiere decir Que no vaya a quedar bien Porque también Va a quedar muy bien Con papel de carta Normal De impresora Ahora Sigo con esto Sigo con el cuellito Entonces A ver Listo Entonces voy a saturar Menos agua Un poquito más De pigmento Miren Ya reviso Sus fotos Esta parte ¿Sí? El cuellito Acuérdense Que no me puede quedar Así partido Agua De una Y Limpio Seco Y donde está Acá Yo creo que me quedaba fácil Sí Así En el borde Hacia afuerita Extiendo la pintura ¿Sí? Ay sí Yo sé Tranquilos No Pero vas muy bien Vas muy bien Leslie Se ve muy chévere Y también Vas bien Cati Van muy bien Este diseño Es sencillo Tranquilas Y tranquilos Ahora De cabecita Para allá Entonces Un poco el tono Más saturado Limpio Agua Limpio Y extiendo Del borde Hacia acá Así Y acá Vamos a hacer lo mismo Uy Creo que me pasé Pero bueno Cuando les pase eso Que el tono está demasiado saturado Tranquilos Agua Seco Pincel Y extiendo Y extiendo ¿Se acuerda que les dije Cómo se iba recogiendo? Entonces Ojo Ojo que no vaya A invadir el ojito ¿Sí? Vamos bien Voy a saturar más Ah bueno Mientras esto se seca Voy a saturar un poquito Las piernitas Entonces Agua en el rojo Ah bueno Para que vean Cómo se puede hacer Con acrílico Que esto El que tengo aquí Es acrílico Entonces Agua ¿Sí? Una gotita Y agua Creo que lo puse acá Esto es acrílico Aguado Lo estamos utilizando Como agua Limpio Seco Y extiendo En la parte Que quiero ¿Sí? Esta parte Estamos reservando Los claritos De las piernitas Para que se vea la luz Y no se vea todo parejo Sigo con mis acuarelas Rojito Acuérdense Como habíamos hecho ahorita Uy Creo que Me quedó Y delineo Mis paticas ¿Sí? ¿Vamos bien? A ver Veo ¿Sí? Muy bien Vamos a ver A ver si necesitamos Más lucecita Acá Voy a Empezar a saturar Más Es decir Más pigmento Menos agüita ¿Sí? Como este tono ¿Listo? Entonces Aquí Conmigo Lumitas No estoy cubriendo todo Dejo las que ya están abajo ¿Sí? A ver A ver ¿Sí? ¿Sí notan cómo va cambiando el tono? En esta parte En esta parte Voy a A saturar Bien Está la parte de abajo ¿Y qué hago? Para que no se me ha partido Limpio pincel Seco pincel Y bordes ¿Sí? Para que no se vea Rígido ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora Ese mismo tono Que tengo Súper oscurito Voy a marcar otros Más acá Tengo que esperar A que seque O si no Si no Espero que seque Lo que hace La parte de abajo Que está húmeda Es abrir la gota Y extenderse Entonces mientras esto se seca Voy a seguir con cuellito Se me acabó el rojo Entonces voy a cargar Un poquito más Si se dan cuenta Siempre dejo el pigmento puro Aparte del agua Porque lo que yo hago es Acá pongo agua ¿Sí? Ya sea en un plato Ya sea donde sea Y voy cogiendo De ahí Para no Pasarme el tono ¿Sí? Es más fácil que yo vaya Oscureciendo de a poco A que lo oscurezca Y luego quiera aclararlo Es más complicado Entonces este Está muy clarito Entonces cojo más Y este se parece más ¿Sí? Entonces Vamos A poner Un poco de tono acá Un poco Limpio pincel Seco Y ahora De esta parte Voy a hacer lo mismo Acá Tomo color Uy Esto está muy espeso Entonces Ahí Tono Está aguadito Pero Espesito No me puede quedar Eso así Partido ¿No? Limpio Pincel Seco Pincel Y en el bordecito Extiendo Tono ¿Cómo se des? Quita un poquito esto ¿Sí? ¿Cómo vamos? Vamos a ver A ver A ver cómo vamos queridos Están por ahí Sobreviven Todavía la clase Esta tortura de clase Ay qué pecado Prometo Que no vuelve a quedar así ¿Sí? 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 Sí, mi Luisis Entonces Hay un tono En el cuellito Que está muy parejo Es decir Lo voy a hacer acá En esta hoja Digamos que el tono más oscuro Que tengo yo Es este ¿Cierto? Ese es el tono Que Se me pasó ¿Sí? Como que no pude Me tocó cubrirlo todo Acá está la cabecita Y acá está Eso ¿Sí? Entonces Voy a esperar A que se seque Este A ver Lo chévere es que aquí Se seca rápido Para mostrarles una cosa Ay gracias Entonces Espero Hay muchos que les pasó esto Que se ve muy parejito ¿Yo qué tengo que hacer? Para aumentar este tono Y que se vean Estas partes así Unas más saturadas Que otras Voy más saturado aún Es decir El tono lo va a coger Aún más fuerte Listo Angie Sí Espera que seques No te preocupes Mientras tanto Voy explicando esto Y Coloco Si te das cuenta Este tono más oscuro En esta parte Limpio pincel Y acá En la parte del borde Extiendo un poquito Para que no se me vea partido ¿Sí? Y con esto No se ve solo un tono Si no se ve Un tono que tienes Parejito No pasa nada Pero el otro Lo que voy a hacer Es aumentar más el tono Para que me quede Más bonita la imagen A ver A ver Sí Si ven que se les extiende Mucho Esperen Tranquilos Esperen a que seque Para que no tengan El efecto de Húmedo sobre húmedo Que es precisamente eso Que La parte de abajo La gota que no se ha secado Cuando recibe la otra gota Lo que hace es no Generar esta forma ya Si no se abre Se abre ¿Sí? Entonces Tranquilos Esperamos Yo Espero Voy esperando A ver Eso Súper bien Patricia Súper bien Ya casi vamos a terminar Hoy la clase Hoy los voy a dejar ir Más temprano Les voy a enviar De hecho Estaba haciendo Lambarré Bueno ¿Sí? Por no tener Todo limpiecito Les voy a dejar Un tutorial Mientras se les va secando Les voy diciendo Les voy a dejar Un tutorial No sé si lo alcancen A ver acá Es una acuarela Más complicada En dibujo Para que se Diviertan Un poquito más Igual empezamos De cero Todo lo vamos a hacer De cero Las clases Siempre vamos a hacer Un proyecto Sencillo ¿Sí? Para que vayan Perdiendo El miedo Practiquen Las preguntas Que tengan Me las hacen Si necesitan Volverlo a hacer Pues afortunadamente El video Nos quedó otra vez En YouTube De esta clase Y les voy a dejar Uno Que Es el que están viendo Es un barco Que tiene Que tiene un poquito ¿Sí? Y me queda Así No hay días Que no comprendo Es entendible Esta situación Que nos está Golpeando la humanidad Es complicado Y a veces Uno quiere Concentrarse Y el inconsciente Lo corre Entonces no se vayan A angustiar ¿Sí? La idea es que Disfruten Cada momento Que tengan Que sacaron Para ustedes Ya sea conmigo Con el profe Johan Con la profe Nata Con todos Que lo disfruten Que lo aprovechen Que sea otra cosa Que tengan Que traten de Tener vida ¿Sí? Pónganle vida A esta Circunstancia Del mundo Que igual Los necesita ¿Sí? Pero no necesita Bien Concentrados Entonces A ver ¿Sí? Creo que Ahí ¿Sí? Es un barco Solo que Se me manchó Entonces me toca Corregirlo Y Se los voy a dejar Entre Mañana A la noche Porque Se demora un montón En cargar el video Y vamos a continuar Yo creo que ya se le secó ¿Listo? Ya no más Cuñas publicitarias Ya casi vamos a terminar Entonces En esta parte También voy a dejar Tono saturado Limpio Agua Siempre Limpio pincel Agua Así Y la parte De arribita ¿Sí? Ahora Vamos a hacer Las paticas Vamos a poner Un poquito más De rojito Un poco De ese mismo tono Saturadito Que habíamos hecho Más como al borde Sin rellenar Tanto Las paticas Y acuérdese Borde Limpio Y extiende Un poquito Y con eso Si ven Estas partes Que dejo Saturado La acuarela También sirve Porque como son Tantas manchitas Lo que sirve Cada borde Saturado Estos tonos Más oscuros Más concentrados Es para que Nuestra figura No se pierda Tanto ¿Sí? Con eso le da Como forma En una parte Y en otras Más aguada Eso ayuda mucho Limpio pincel Y extiendo Para que no se vea Tan, tan, tan Línea ¿Sí? Estoy dejando Primero Todos los rojos Porque sé que Hay personas Que solo tienen El rojo Entonces hasta el punto Donde ya hagamos Todo rojito Hasta ahí Lo dejamos ¿Listo? Ahora La de atrás Y acuérdense Y La batiga Acá Acá Y acá Y que esto No me quede Partido Sino Agüita ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos Mis artistas? Voy a dejar Este Más oscurito Voy a dejar Este tono ¿Se acuerdan? El de aquí Las plumitas De aquí Puedo oscurecerlo Un poco Me puede quedar Esto Y Agua Este me quedó Muy fuerte Entonces recojo Un poquito A ver Lo voy a hacer Así Más agüita ¿Sí? Sí A ver A ver ¿Cómo vamos? Mis chicuelos Díganme Señales de vida A ver A ver A ver ¿Sí? ¿Sí? No ¿La logramos? ¿No la logramos? Vamos bien Me odian Odian la acuarela La aman Acuérdense que es la primera Entonces tranquilos A ver A ver Listo Continuamos ¿Sí? Para los del rojo Hasta acaba ¿Sí? Ahora vamos a saturar Otras partes Con el tono Violeta ¿Sí? Vamos con el violeta A ver A ver Uy Súper lindo Brian Súper lindo Está muy lindo Te felicito Está muy chévere Muy bien Muy bien Qué artistas Qué artistas No No te angusties No te angusties Tranquila Igual el pajarito Todo dibujado Es fácil A ver Ahí me están enviando fotos Muy bien Angie Súper lindo Está muy chévere Está muy lindo Los trabajos Los felicito Me enorgullecen Porque no es una técnica Tan fácil A la primera Y lo están haciendo Supremamente bien Sé que muchos No tienen todas las pinturas Sé que muchos Están haciendo Sobre otros soportes Entonces De verdad Que valoro Inmensamente El esfuerzo Que están haciendo Y Y cómo les está quedando De bien A pesar de De los materiales Que tienen Me encanta Me encanta Que les guste Tanto Esto Que eso se nota A ver Súper bien Súper bien Más muy bien Sabes que podrías hacer Leslie Un poquito más saturado En este En ese punto Donde ya lo tienes Satúrale un poquito Más las plumitas Si Estás entre el tono amarillo El tono Hiciste como Dos tonos intermedios Del rojo Y ahora ya puedes Saturar un poquito más En unas partes específicas Si No Sin Sin sobreactuarnos Pero si en unas partes específicas Para que realce más Para que realces más El El cuadro A ver Me encanta Ay sí Pero vas muy bien Vas súper bien Pues yo creo que Podrías ponerle un poquito Espera que seque Un poquito más Y le puedes poner Más rojito En estas partes En la parte de la plumita De la De De la alita Entre el cuello Y esta parte Que viene acá Esa parte Quedaría bien Con más rojito Sin miedo Sin miedo Sin miedo ¿Listo? Mechicuelos Mechicuelos lindos Ahora Voy con el violeta Ojo Los que tenemos Las acuarelas Violeta El violeta Que tengo acá A ver Un poquito De agüita Y Empezamos De arriba Para abajo Viene saturando Esta parte Limpio Limpio No se me puede Ver la línea Limpio Pincel Seco Y extiendo Ah bueno Mientras tanto Espera Ya Estos son los que estoy Haciendo del violeta No me demoro Casi nada Es para saturar Unas cositas Y ya seguimos Con la parte Del piquito El ojo Y el borde ¿Listo? Entonces Danos Mientras se te seca Mi Erika Unos segunditos Y ya Y ya te queda Ya seguimos Con los del rojo Ahora Acá Seguimos Con violeta Si Acá Esta parte Poquito Si Si antes Había saturado Una gotica De rojo Este es menos Si Porque nuestro Flamingo Es Rosadito Y rojo Si Son como los tonos Dominantes Y esto es solo Para saturar Es como Cromáticamente Darle más vida A nuestro A nuestra Pechito Limpio Seco Extiendo Me dice Si voy muy rápido Vamos por plumitas Aquí Son chiquititas Las que voy a hacer Y esta partecita De acá Si Voy a mirar Que no me hayan escrito Y que pare A ver Ahora Listo Esta parte Donde une El Colpecito Voy a Extenderlo Igual Otro poquito Y Agua Limpio Pincel Extiendo Y acá Si Voy a hacer Unazo Lalita Chiquitita Y Acá Igual Casi lo mismo Que hicimos Con el rojo Más oscurito Es una gotita Con el violeta Una gotita Si Igual Acá Si Ahora Mi Profe Minje Si estás por ahí Voy a explicar El tono oscuro Que vamos a hacer Su merced Tiene estas acuarelas Si De Pastica Entonces Voy a aplicar Violeta Acá tengo Violeta Y lo voy a separar Puede ser acá Puede ser con esto Acá Más agüita Es que tengo poco Entonces Violeta Saco Una cantidad Y Verde oscuro Entonces Agregó Agua Y Saco El verde Si Y la idea Es que me dé Un tono Que no sea Ni verde Ni violeta Porque esto ya Aquí nos toca Un poquito más A ojo Entonces Voy a A este Este tono que hice Está muy verdoso Si le alcanzas a ver Entonces voy a agregarle Un poquito Más del violeta Si Y más o menos Me tiene que dar Un tono Grisáceo Acá está Grisáceo Que no es Ni violeta Ni el verde Si Este Queda clarito Este tono Queda muy claro Por el tipo De acuarela Que estamos haciendo Que sería Este Estas acuarelas A veces Quedan claritas Es porque No las puedo saturar Porque el tono No viene tan concentrado Toca Raspar el tono Sacarlo Y agregarle más agua En medida que le va Agregando agua Pues me va Quedando más clarito Es este mismo tono Que hice yo acá Si Con los tubitos Porque el tono Viene más concentrado Pero entonces Igual Este tono Que hice acá Lo voy a pasar Varias veces Si Hasta que me dé El tono más oscuro Que sería este Si Vuelvo y paso Acá Si Mi pelícano Es Mi pelícano Mi flamingo Y espero a que seque Y vuelvo y le aplico Y vuelvo y le aplico Y vuelvo y le aplico Hasta que ese tono Me dé oscuro Eso En el caso De estas acuarelas Si Que como les decía Es para que salga El tono más concentrado Es más complicado Por la forma Por la forma De estas acuarelas En tubo Como el tono Viene concentrado Aquí me da Yo le puedo agregar Menos agua Sin que se me vaya A aclarar Que sería este mismo Profe Digamos que yo aquí Lo voy a agregar Este es violeta Y verde Con los tubos Si Ay perdón Y este es el tono Que me dio Al otro lado Si Que si yo Que si lo sacara De acá Si Mi violeta Tiene acá más azul Por eso me quedo Más así Tendría que aplicarlo Otra vez Otra vez Otra capa Otra capa Hasta que me dé El tono oscuro Hasta ahí vamos bien Mi profe Porfa Confírmame Lo voy a hacer Con el tono oscurito Y su merced Lo que va a hacer Es esperar a que se seque Si Y con mucho cuidado Voy a delinear Con mucho cuidado El piquito Si en definitiva Si en definitiva Si en definitiva No tienen Violeta O verde O color negro O lo que sea Pues Fácil Con un marcador Eh Ya Pues hay que hacer Recursivos Aquí lo que vamos a aprender Es hacer recursivos Con lo que hay Y vamos a marcar Nuestro ojito Si Y con mucho cuidado Voy a hacer El círculo Afuera Si se sienten Como inseguros Hacerlos Con el pincel Tranquilos Con un micropunta Eso si esperan A que se quere bien Voy a quitar Esto de acá Y aquí Voy a extender Un poquito A ver Cómo nos fue Ahora vamos a hacer El fondo Volvemos Pintura Amarilla Para los que tenemos Amarillo Tranquilos Vamos a limpiar Bien bien El pincel Porque venimos De hacer Unas saturaciones Bien fuertecitas Entonces Amarillo Clarito Siempre empezamos Con clarito No No se me vayan Diosados De una Al tono oscuro Porque Se mueren ¿Se acuerdan Cuando hicimos Lo del café? Hago lo mismo Hago Extiendo ¿Sí? Y donde Es el borde Es el borde De esto Agua Escurro un poco El pincel Y extiendo Lo que más Me dé Este tono ¿Sí? No tiene que ser Una figura Va a ser más Como en forma De nubes Acuérdense que Si me quedan Espacios blancos Mejor Si empieza a quedar Como muy raspados Porque falta agua Entonces Extienden más Con agua Voy a aplicar Acá un poco Un poquito Sin sobreactuar Otro poco acá Tengo unas manchitas Acá Que me quedaron De unos tonos Entonces voy a ¿Sí? Ahora Creo que no se ve ahí Yo coloqué acá Amarillito también Muy clarito No lo nota Porque Lo hago Muy aguado Entonces voy con Rojo Aguadito Rojos Listos También Aguado El último que hicimos Estaba muy espeso Entonces Recuerden Que Toca Muy Muy concentrado Toca más agüita Como este Que tengo acá Y voy a aplicar Esto es húmedo Sobre húmedo Es decir No he dejado secar abajo Y Estoy aplicando Sin tapar todo Ojo Y extiendo El agua La mejor amiga No importa si me voy Un poco encima De mi cuadro Del 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 proyecto Porque igual se ve Súper lindo También así Acá Otro poco Básicamente Donde colocamos El amarillo Coloco Siempre que Coloco mancha Limpio Pincel Y extiendo Lo que más pueda En los bordes Sí Ahora acá Esto que se salga Un poco También está Súper chévere Acá Vamos a colocar Agua Voy secando Perdón ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Voy a esperar a que seque un poco Mientras sean adelantando Voy haciendo esto Perdón Mientras tanto Les voy a dejar El que les hice Esta mañana Y Para que se seque Para que puedan ir a comer Templo Espero que seque Espero que seque Que seque Que seque Que seque ¿Cómo vamos? A ver si me enviaron Una imagen Ah vamos bien Nadie me ha enviado Nada Así que Me imagino Que todavía Estamos en el proceso Cuatro Listo ¿Listo? ¿Listo? ¿Será que ya se nos secó? No Todavía no Evidentemente no Me espero Me pasé Eso Mientras tanto Ya me van enviando fotos Y yo rehizo Ay Súper bien Ay perdón Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Por qué, Mueche? Yo veo. ¡Ah, no! Relájate. ¿Qué vamos a hacer? Mi María Paula, tranquila. Vas a esperar a que seque muy bien, ¿sí? Y luego, aquí tengo este, déjeme. Tranquila, tú tranquila. Como está muy extendida, así como el agua, hay mucha agua ahí en el papel. No se ha secado. Entonces, lo que vas a hacer es esperar a que seque re bien, ¿sí? Y vuelves a pasar el tono. Entonces, acá tengo violeta. Con mucho cuidado. ¿Sí? De este borde. Poquito, poquito, poquito. Limpias. Seca pincel. Y extiendes. No tiene que ser la extensión de la pintura de esta, la acuarela, sobre todo. No tiene que ser pareja. Eso también lo vamos aprendiendo con la práctica, ¿sí? No tiene que ser como que esto tiene que verse el tono oscuro, perfecto, el otro tono, también delimitado, el que sigue el intermedio, ¿no? Y esperas a que seque. Y así se te va formando bien el cuellito. Lo que tienes es mucha agua, así que tranquila. Y así se te va formando bien el cuellito. Y así se te va formando bien el cuellito. Y así se te va formando bien el cuellito. En esta parte estamos haciendo detalles. Detalles, detalles. Y extiende. En esta, en esto, en la última capa que estamos haciendo, para entender más cómo funciona la acuarela, pusimos una capa amarillo que todavía se nota. Una capa de rojo, clara, que todavía se nota. Y estamos saturando un poco más el rojo y todavía él guarda, él respeta todavía las tonalidades de abajo. ¡Ay, súper lindo! Falta un poquito más de, Cate, un poquito más de tono, de los bordes, sin miedo. ¿Sí? A mí me parece que está muy lindo. Ustedes que se quejan mucho. Pero van bien. Van muy bien. Los felicito. Crean más en ustedes. Está súper bien. Ahora. Otro poco acá. Ya, ya reviso. Ay, no, pero se ve precioso. Me encanta ese flamingo. Hazle las paticas también azulitas. Se ve muy, muy lindo. Y parece que tuviera follaje atrás como flores. Se ve precioso, mi Lore. A ver, yo veo. ¡Uy! Súper bien, ¿no? Muy bien. Porque preguntan si está muy mal. Les quedó muy lindo. A ver. Mi profe. Se ve muy chévere. Se ve muy chévere. Los felicito porque están haciendo el esfuerzo. Muy bien por el esfuerzo de la geometrización. De que el dibujo les quede muy bien hecho. Porque lo que... También para que la pintura quede bien. Pues el diseño tiene que quedar muy bien. Entonces, mi profe. Le te falta el ojito. No se te olvide que va la pupilita. Y alrededor un ojito. ¿Sí? Y ya. Porque es lo que hace falta. Y ya le vamos a poner algo súper divertido. Que es lo siguiente. ¡Ah, sí! Ya me di cuenta. Con razón. Ya. Claro, profe. Entonces. El pico. Con el pincel delgadito. Lo voy a hacer en la hoja grande. Entonces. Tengo. Acá. Tengo. Hago círculo. Es esto. Solo un círculo. Y adentro. Viene el ojito. ¿Sí? Ese es el ojo. Y mi profe. El pico. Es. Perdón. Es que aquí tenía como delineado. Hice otro ejemplo con esto. Voy a hacer acá el piquito. Con mucho cuidado. Esto. Esto es lo delineado del pico. Esto es lo oscuro. ¿Sí? Y aquí viene. Esto sí no va, ¿no? ¿No? Esto es solo para. Para mostrarles ahí. Que va. Nuestro flamingo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, mi profe? Voy a limpiar súper bien el pincel. Súper bien. Vamos a hacer algo súper divertido. Voy a alistar un poquito más de pigmento. Que lo necesito. Esto lo necesito más oscurito. Una gotita de rojo. Amarillo. Sí tengo ahí bien. Y lo que voy a hacer es, con el pincel, chispear. Esto. Primero lo estoy haciendo con el amarillo. Ya les muestro. Ah, con el tono oscuro. Mi profe. Ese tono lo hice con el que es violeta y verde. Y si definitivamente está muy clarito, te da muy clarito, pues hazlo con negro. ¿Sí? Y si lo hicieron muy chiquitico y sienten que el pincel es muy grande también, lo hacen con un delineador, con un marcador muy delgado, con un esfero negro. Siempre y cuando la hoja ya esté seca, pues la escoge perfectamente. Entonces, para que no se vayan a angustiar por esa parte tan chiquitita. Y seguimos, ¿sí? Estoy en, en esta parte. Limpio. Y vamos con los rojos. Entonces, acá para que no se vea. No tan, tan pesado. Y lo voy a hacer como en las zonas. ¿Dónde? Y se, voy a girar para hacerlo hacia allá. ¿Sí? Cojo el pincel. Y coloco. Y voy a poner algo acá también. ¿Sí? Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Chau. ¿Sí? ¿Esa parte entendía? Sí, es la parte más divertida. Sin tapar lo que ya hicieron, que les quedó muy bien. Si las gotas me quedan muy grandes, las que ya hice así, no así, sino las que hice en esta formita. Como está todo adecuado, en los bordecitos, voy a extenderlo un poco. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí, ¿terminamos? Cuéntenme cómo les fue. ¿Qué preguntas tienen? ¿Cómo nos fue? ¿Qué, qué, qué? ¿En qué proceso vamos? ¿Qué necesitan ayuda? ¿Fotos? ¿Veo fotos? ¿Veo fotos? A ver. A ver, a ver, a ver. Yo, mientras tanto, voy recogiendo este chiquero. Tomo agüita. A ver, lo coloco más de acá. A ver. A ver. El miércoles vamos a hacer algo con acrílicos, también sencillo, los que no tengan acrílicos, pues hagámoslo con acuarela, ¿sí? Los que no tengan ninguno de los dos, pues con colores, y ya, me van escribiendo qué van necesitando y les voy respondiendo, ¿vale? La idea es que participen. ¡Ay! Más lindo, más lindo puede quedar, Brian. Mentiras, quedó muy lindo. Listo. Las manchitas del fondo, vuelvo y repito por aquí. Primero. Sí, es la parte más chévere. Listo, Angelita, ya todo explica. Ahora, ahora me veo yo acá. Listo. Listo. Explico otra vez, que me están preguntando. Esta parte de atrás, ¿sí? Es la pintura amarilla, primero, muy aguadita, ¿sí? Tengo una parte y lo mismo que hicimos, voy colocándola, pero aquí creo que me toca más saturadito. Es para que lo veas mejor. No, no queda así de oscuro, porque si ves que es bien claritito, solo que lo está haciendo más saturado para que lo alcances a ver. Va así. Coloco el tono, limpio, y en los bordes siempre extiendo, siempre extiendo, siempre extiendo. ¿Sí? Listo. Ya, ya, ya les reviso fotos. ¿Sí? Extiendo. Espero que seque un poco, entonces lo hago acá arriba, acá, en la parte de la colita, y en la parte del pecho, ¿sí? Luego de eso, Angelita, lo que va a hacer cuando ya esté seco, voy a asignar que este ya está seco, y coloco el rojo. Si es este, ¿cómo se abre? Porque está aguado, porque abajo lo recibe el agua. Bueno, haces lo mismo, pero no cubres todo el rojo, no cubres todo el amarillo, perdón. ¿Sí? Extiendes, extiendes, y así vas reservando, amarillo y rojo. ¿Sí? Mira que son claritos, aguaditas. La coloco y luego la extiendo, y se notan los tonos amarillos claritos que coloqué. Ok, luego de eso, lo que vas a hacer primero con el amarillo es, lo cargas con un poquito de agua, pigmento, y lo que haces es chisquear, ¿sí? Chan, 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 chan. Esto, ¿sí? Y para que las goticas, estas goticas que me quedaron más grandes, es solo esto. Cojo el pincel, cargadito, y hago esto. ¿Sí? Esto. Ahí, perdón, ahí. Pan, 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 pan. ¿Sí? Y esto hace que me queden las, 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 estas gotitas más anchas. Estas manchitas, ¿cómo les hice? Claro. Ya me quedó esto, limpio, seco, y extiendo un poquito la gotita. ¿Sí? Antes de que se seque. Eso es todo el fondo. A ver, reviso fotos. Ah, súper lindo. Súper lindo, Lore. Muy bello. Muy lindo, Pati. A ver. Súper lindo. ¿Te hacen falta, Leslie, te hacen falta las chispeaditas? ¿O es que yo no alcanzo a ver bien por la foto? Pero está súper chévere. Ah, no, está increíble. Se ve también chévere con ese. Si le quieren aplicar también el fondo, yo solo le apliqué el fondo amarillo y rojo. Acabo de ver una foto que le aplicaron violeta y se ve, y se ve muy chévere también. Muy bien, muy bien, Angie. ¿Listo? Yo creo que por hoy dejamos hasta acá. Me envían sus fotos. Recuerden la lista de asistencia que está abajo en el link. Por favor, no se vayan a ir sin no firmarla. El video ahorita queda en YouTube. Y por favor, si tienen redes, no se les olvide. Qué pena ser tan intensa, pero así soy. Publicar su proyecto. Etiquetar el de pintura.ulibre.clase. Instagram. Y cultura.unilibre.boc. En Instagram también. O si no a mí, que es Ángela Carvajal. Y ya, y estamos pendientes. El miércoles, acrílico. Si no tienen, tranquilos. Acuarelas, vinilos, témperas. Si no tienen, pues lo hacemos con colores. Y siempre les subo el link y les subo el proyecto que vamos a hacer, ¿vale? Y ya, los quiero mucho. Gracias por la paciencia. Por este desorden que siempre me pasan cosas a mí. Pero gracias, gracias por la paciencia infinita. Por favor, me envían las fotos. Los quiero mucho. Nos vemos el miércoles. Un abracito de 4 a 7 igual.